Dicen que el tiempo Que lo intento mil veces No puedo dejarte de amar No puedo dejarte de amar Dicen que la distancia es el olvido Y a mí me da igual Porque por más que me alejo en mi mente Te escondes y estás enloqueciéndome Dicen y dicen frases sin sentido Y estar tan mal Porque no saben por qué no han sentido El dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días Se hacen grises Como las noches Y ya que el sueño Nunca llega No sé cuándo Volverás Y ya que todo lo que dice la gente es una verdad No hay más verdad que la soledad que siento Cuando no estás Te necesito Porque sin ti nada Tiene sentido Y a ti te da igual Porque no sabes Tú nunca has sentido El dolor de amar Y ya que la vida Y el dolor de amar Se hacen grises Todas noches Y ya que el sueño Nunca llega, no sé cuando la flor volverá Y los días se hacen grises como las noches Y ya que el sueño nunca llega, no sé cuando volverás A ver quito que los oigo, un, dos, dos ¿Cuándo volverás? Dicen que la distancia es el olvido ¿Cuándo volverás? Porque por más que me alejo en mi mente, te escondes y estás ¿Cuándo volverás? Pasa que todo lo que dice la gente, lo que dice la gente ¿Cuándo volverás? Porque no sabes, tú nunca has sentido el dolor de amar ¿Cuándo volverás? Dime cuándo, dime cuándo, cuándo volverás Dime cuándo, dime cuándo, dime cuándo, dime cuándo, cuándo volverás